Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿disfrutaron la clase del miércoles pasado? ¿Cómo se sintieron? ¿Pudieron jugar con los despegues y el equilibrio? Bueno, hoy vamos a trabajar también dinámico y vamos a hacer una secuencia de movimientos para ir logrando flexibilidad y unir lo que trabajamos individualmente con las partes del cuerpo o con los contenidos como es el equilibrio, el desequilibrio, el despegue y lo vamos a llevar a una secuencia de movimientos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar parados. Vas a despegar tus pies, talón, vas y venís, es, círculos para entrar en calor, es, sacudo, la otra pierna, es, manos, brazos, y todo el cuerpo. Eso, inhalo profundo, elevando brazos. Exhalo, aplastando el aire, fíjate que mis manos están abiertas, bien abiertas, entonces inhalo profundo. Exhalando, mis palmas bajan, y aplasto el aire, con esa intención. Inhalo una vez más. Bajo aplastando el aire, suelto el aire. Muy bien. ¿Y estás preparado? Le vamos a poner ritmo también como trabajamos la clase pasada. Vas a hacer unos pequeños rebotes con tus rodillas. Tus brazos automáticamente van a balancearse, ¿sí? Por sí solos. Entonces, un, dos, voy a la cobra, tres, voy a la postura del niño, cuatro, postura del gato enojado, postura del gato contento, gato enojado, enrolo dedos, subo cola, y de un salto voy hacia adelante, y lentamente subo. Sube piedra izquierda, mis brazos quedan al costado, y mantengo esta postura. Si puedo, voy hacia, llevo hacia el lateral, mi pie, y mantengo. Tres respiraciones. Una. Dos. Tres. Y bajo. Inhalo profundo. Uno. Uno. Dos. Cobra. Tres. Voy atrás, niño. Gato. Contento. Gato enojado. La cola va hacia arriba. De un salto voy hacia adelante, y subo lentamente. Mis brazos van hacia el costado para subir la otra pierna. Y mantengo. Si puedo, la llevo al costado. Y termino. Lo hacemos más dinámico. Vamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Salto. Vuelvo. Levanto. Ya estoy levantando la pierna y la pongo hacia, en el costado de la otra pierna que está apoyada. Mantengo. Tres respiraciones. Uno. Dos. Tres. Y bajo. Y vuelvo a empezar. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Gato enojado. Cinco. Contento. Gato enojado. Con la ría. Un salto. Vuelvo a subir. Y sube la otra pierna. Mantengo. La llevo al costado. También puedes poner tus manos en el centro de tu pecho. Si no te sale, la llevas al costado para equilibrar. Y bajo. Espero que te guste. Hacelo. Cuatro o cinco repeticiones hasta que vos veas que te sale dinámico el movimiento. ¿Sí? Y a modo de relajación les voy a volver a compartir el automasaje. Espero que les guste. Y que me sigan escribiendo mensajitos que me encanta recibir mensajes de ustedes. Gracias.